...y el candidato priista. Bueno, de mi parte, y por supuesto le corresponde a la parte del partido, totalmente reprobamos esos hechos. Por nada del mundo podemos estar de acuerdo en que eso esté sucediendo. Quiero pensar que en el ánimo de la emoción, en el rebase de los dichos y los ires y los venires, sucedió. Cuando yo llegué había una algarabía, estoy cierto, estoy seguro, sí la noté fuerte. Desde aquí dice uno, ay caray, está bastante la gente motivada, les debo ser francos. Pero igual, debo de permitirlo, lo que no puedo yo tolerar, ni solapar, ni estar de acuerdo, actos violentos. No es la forma como va a salir Tijuana adelante. Yo en lo personal lo deploro, lo detesto, y estoy seguro que no va a volver a suceder. Hay veces que suceden ciertas cosas que dicen, bueno, sucedieron, pero no debe volver a suceder. Es una, también habremos de recordar, que es un fragor, es una emoción. Ha sucedido, y el día de ayer, bueno, sucedió, pero de mi parte, Juan Manuel Gastel, un buen rostro. El patas, no tolero la ley. En realidad, él me acercó y me dijo, oye, hay una serie de actos violentos, discúlpame, le dije, no lo vi, ¿qué pasó? Pues es que no me dejaban entrar. Ah, caray, aquí está el coordinador del PAN, el presidente del PAN, por favor, coméntalo, ¿no? O sea, no, coméntalo con entera libertad. Bueno, ciertamente, pues estaba molesto, lo supongo, porque fue un reclamo, un cortés, pero reclamo. Entonces yo le dije, por favor, René, adelante con el presidente, que es el coordinador general de la campaña. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido el revés, si lo hubiera tocado a ustedes? Creo yo que hubiera hecho el mismo reclamo, yo le hubiera dicho, oye, está sucediendo, al que fuera, ¿no? Oye, está sucediendo esto, ¿qué onda? Como dicen los muchachos, ¿no? ¿Qué está pasando? Claro, es natural, el ser humano va a ser un reclamo, válido.